Y seguimos aquí porque pues ser papá y ser mamá es una gran misión y si tú te diviertes mejor. Aquí miren, así se mira de esta estatura, que yo miro cuatro, once, cinco, cinco, un metro cincuenta y un centímetro. ¡Yeshua! Ya se me escapó. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡Espera, espérale! Pues sí, todo es tiempo. Cuando yo te pido que te pongas algo, ¿lleva tiempo o es rápido? ¡Lleva tiempo! ¡Claro! ¡Y tú dices que es rápido! Bueno, yo le digo a veces rápido, apúrate. ¡Cállalo, hijita! ¿Está bien? ¿Dos? ¡Beme! 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 ¡Oh, los zapatos, cadija! ¡Zapatos! ¡Zapatos allá! ¡Los chicos! ¡Muy bien! ¡Allá hay lugares vacíos! ¡Los famosos zapatos! ¡Ay, Yeshua! ¡Se me escapó! ¡Hijito! ¡Fuera zapatos, Yeshua! ¡Fuera zapatos! ¿Me lo prestas tu zapato? ¡Fuera zapato! ¡Claro que sí! ¡Así, miren! Y esto es el ticket famoso. ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro! ¡Ok! ¡A divertirte! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, chicos! ¡Tú puedes! ¿Dónde está cadija? ¿Dónde está tu hermana? ¡Vamos, vamos! ¡Échale, échale! ¡Vamos! ¡Diviértete! ¡Aprovecha! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Esa es Karenita! ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? ¿Quién es, Yeshua? ¿Quién es? ¡Rocky! Yo no me sé los nombres. Pero ustedes sí. ¿Quién es, Yeshua? ¿Quién es? ¿Quién es? Cangrejo, este se llama Cangrejo Bueno, Kadisha ya agarró su ruta Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Allá va Kadisha Capitana Kadisha, ¿cuál es la misión del día? Invita a Yeshua Guau, brilla Yeshua, mira ¿Cómo lo resolverá? Sube, sube, yo te ayudo Sube, sube, yo te ayudo Kadisha es la capitana Mamá, soy Marshall Oh, lo siento, Marshall Ok, todos a bordo ¿Cuál es la misión del día? ¿A quién vamos a rescatar? Bueno, pues a Chiqueleta Ok, ok, vamos A rescatarlo A rescatar A rescatar Yeshua ¿A quién vamos a rescatar hoy? Kadisha ¿A quién vamos a rescatar? A mi chiquita ¿Y qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Necesita ayuda ¿Por qué? Está arriba Hay que rescatarla Hay que rescatarla Adventure ¿Y usted? Aquí en la revida Muéstrale, muéstrale Para que vea a Yeshua Mira, baby Tu turno Tu turno Estuve con él, Kadisha Enséñale Otra vez, enséñale Vamos, vamos Bebé, no te preocupes A ver, ok ¿Quieres explorar aquí? Kadisha ¿Quieres? Es del otro lado Oh, oh Aquí en la puerta Vamos, vamos Sorry No, sé valiente Ok, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que escalar Y nos sirve de ejercicio ¿No? Oh, come on Lo bueno que yo soy, Petit Vamos, Yeshua Vamos Yo te ayudo Oh, mira, mamá Hay una estrella de mar Oh, ¿dónde está la estrella de mar? Pues vente arriba ¿Verdad? Oh Sí, Quepo ¿Dónde está la estrella de mar? Mire, allá está mi esposo Relaxing, relaxing Ok, escalar Ok, escalar Vamos Esto es una aventura Un reto para el equipo Dream Team Nosotros Porque parece fácil No se crean Pero con ellos hay que subir y bajar Por eso Hola Por eso hay que subir y bajar Y vean los niños tan bonito corazón Hello ¿Qué saludan? Hay que mantenernos en condición Porque si no, ¿cómo les aguantas el ritmo? ¿Están felices? Sí Vamos, vamos Go, go, go Vamos ¿Por qué no bajaron? No veo la estrella ¡Ah! Mira ¿Ves? ¿Dónde está? Está la estrella de mar Oh, ¿esa te parece que es una estrella? Sí Oh De acuerdo Vamos, vamos Échale Tú primero Lo siento Ahí va ¿Tienes miedo? Sí Miedo contigo Pero entonces debemos Sí No pasa nada Sí A ver, vamos los tres Pues y con Yeshua también Espérate Siéntate Vente Yeshua A ver, ahí vamos Siéntate No pasa nada Ay, allá la cabeza Me atareí Cadeja ¿Ve? Quiere otra vez Sí, está divertido Ay, veremos ya La dos y cerramos Porque recuerden que los mellizos ¡Fernando! Que me gustan los mellizos ¡Go, go, go, Yeshua! Concéntrate en tu meta del día Escalar, subir ¡Ok, lo lograste! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Suban, suban! Ya me gustó Y Yeshua también Porque mírenlo ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Yo te ayudo ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Hay que tener condición Por eso les digo Tomar agua Hidratarte El amor propio para ti Y además También Moverte Hacer ejercicio Porque solamente así Aguantas el ritmo De estos chicos Que son bombas ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Te vas solo! ¡Woohoo! Va a cámara lenta Pero ¡Ay! Aquí calma, calma Calma, calma ¿De acuerdo? ¡Woohoo! ¿Qué pasó? Vente Lo logramos ¡Otra vez! ¿Dónde está Cadisha? Ya se fue Me cansé Oiga ¡Cati! Mira, aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay un Cadisha Cadisha ¿Vas a probar este? Aquí te esperamos Aquí te espero Para que yo te grabe ¿Ok? Aquí te espero Ok, vamos ¡Yeshua! ¡Yeshua! Por aquí, mira O de este lado Este está pequeño Primero este Tú vas a ¡Woohoo! Mira para ir al espacio Mami, esa pelota Mamá, esa pelota Esa pelota Esa pelota Esa pelota Soy yo Ok Así que Así que ¡Yeshua! No sé Esa pelota Soy yo Voy al camino ¿Dónde está el cohete? ¿Vamos a ir a la luna? ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¡Yeshua! ¡Kadisha! ¡Por aquí! ¡Yeshua! Vamos a un lado Ok ¡Yeshua! Mira, invita a Yeshua Que pruebe este ¡Yeshua! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Woohoo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Gadisha! ¡Ahí viene! ¿Al otro? Tú sube, hija Aquí te espero Porque Yeshua Quiere andar acá Aquí te veo Peekaboo 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 ¿Dónde se fue Kadisha? ¡Kadisha, otra vez! ¡Kadisha! Ella quedó encantada aquí Y pues bueno, Kadisha De aquí, pues no salen sin que los papás salgan Entonces, te dan tiempo ¡Subir! ¡Subir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Pero es del otro lado, hijo! ¡Es del otro lado! ¿O por ahí? ¡Ok! Vamos, inténtalo pues Si quieres este lado ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡You can do that! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lévame acá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vente! ¡Vamos! 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 Mira, aquí va Kadisha ¡Aquí va Kadisha! ¡Que baje Kadisha! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡La vamos a esperar! ¡Mira! Mira, Yeshua ¡Aquí va a venir! ¡A ver a qué hora sale! ¡Todo lleva tiempo! ¡Ahí está el carro! ¡Sube! ¿Quién sabe a qué hora va a bajar? ¡Cati! ¡Kadisha! 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 ¡Katy! ¡Ya vienes! ¡Kadisha! ¿Ya vienes? ¡Ay, no me escucha! ¡Ya! ¡Kadisha! ¡Kati! ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Vamos! Yeshua, mientras tú manejas, veré a tu hermana. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Es divertido? ¡Sí! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Ok, vamos! ¡Y le vamos, hermana! Yeshua, compartir. ¡Mira! ¡Aquí ven de aquí, aquí de este lado, hijo! ¡Vamos! ¡Sí, mamá! ¡Ya no tengo miedo! ¡Ok, lo lograste! ¡Ya no tiene miedo! ¡Ay, hasta Kadisha, Yeshua! ¡Y le share with me! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! Yeshua, por favor! ¡Sos dos rivales! ¡Mira, ahí está una piedrita! ¡Vamos a la piedrita! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Allá, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos, Katy! ¡Lo lograste! ¡Vamos, Yeshua! ¡No, no, no, no! ¡A ver, ayuda, Yeshua! ¡Vamos! 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 ¡Me canso! ¡Vamos, vamos! ¡Escalar! ¡Vamos, Yeshua! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡A ver, te ayudo, te ayudo! ¡Tú puedes! ¡Go, go, go! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¿Ya te cansaste, chico? ¿Ya te cansaste o no? miren la cara de alegría vamos es que ser niño es bomba ya le gustó es que ya le gustó y ya que descubres que te gusta estrella estrella del mar yo creo que a eso se refería a Kadisha aquí hay otra súbete, tú puedes, yo te ayudo otra estrella wow ¿te gusta la estrella? ups, ups, ups es bien wow, ¿te gusta la estrella? vamos, vamos ¿dónde se fue Kadisha? ¡vamos! Yeshua está escalando mira mamá, tengo mucho friquito de agua papá tiene, dile que te dé ¿dónde está pota? papá tiene agua dile, baja por favor dile que mi mamá hija, ¿para qué tienes tú tu boca? allá está resuélvelo miren su papá bien divo, relax víveres, víveres señor agua agua ¡oh, lo lograste! lo lograste lo lograste lo lograste Vamos, vamos, Yeshua. Inténtalo. Vamos, vamos. ¿Dónde está Katy? ¿Dónde está Katy? Mira. Wow. ¿Se acabó el encanto? ¡Súbete! ¿Dónde está Katy? Mira, mira. Vámonos. ¡Kadisha! Vámonos. 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 Orámonos. Vámonos. Vámonos. ¡Kadisha! ¡Adiós!